Música Bueno, a los amigos de Gamper y a todo el Perú Un saludo cordial, un saludo a Walter Villanueva Bernabola, su amigo Mazcafierro Estamos listos desde el 5 de septiembre hasta el 15 de septiembre Para llevarles la cobertura total de este gran premio nacional de carreteras Camino del Inca A través de mi programa radial A Toda Máquina, que se emite por Radio Libertad En los 8.20 de la amplitud modulada y en el portal www.radiolibertad.com.p Vamos a celebrar también ya pues 30 años celebrando este gran premio nacional de carreteras Camino del Inca Con 7 locutores a lo largo de la ruta, con 60 horas de cobertura ininterrumpida En lo que significa la revisión técnica, el Super Pride y por supuesto las 5 etapas Esta carrera es un nuevo reto no solamente para los pilotos, sino también para los periodistas Que nos convertimos en lo más importante para todo aquel que tenga un piloto o un familiar Inmerso en el gran premio nacional de carreteras Camino del Inca Entonces creo que la carrera va a ser al revés y como ya he dicho al revés o al derecho Nosotros estaremos en la cobertura total con esta edición Camino del Inca Por lo tanto los invito desde el 5 de septiembre hasta el 15 de septiembre A estar en los 8.20 de la amplitud modulada y en el portal www.radiolibertad.com.p A toda máquina en el podio de la sintonía Porque estamos embalados 30 años Palabra de Más Café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!